Después de meses en una situación migratoria muy complicada, la comuna de Colchane lentamente retorna a la normalidad. Tras el ingreso de miles de inmigrantes, principalmente de nacionalidad venezolana, a través de pasos no habilitados, hoy en día este flujo se ha reducido notoriamente en esta zona. En una visita a la fronteriza comuna, el gobernador del Tamarugal verificó esta situación. Hemos ido reduciendo de manera sostenida los ingresos irregulares en nuestro país. En el mes de enero teníamos alrededor de 4.000 ingresos irregulares, durante el mes de febrero fueron cerca de 2.800. Ya en el mes de marzo logramos reducir esto de manera muy significativa, ya que solo tuvimos 270 ingresos de manera irregular. Y en lo que va del mes de abril estamos bajo los 200. El pasado 11 de abril el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de migración. La firma del acta se realizó precisamente en nuestra región, a raíz del drama que significó esta entrada masiva de extranjeros por la frontera de Colchane. Esta nueva ley de migración viene a modificar la ley que data del año 1975 y nos va a permitir principalmente ordenar la casa. Tal como lo dijo el presidente, lo que busca como objetivo fundamental es poder tener una migración ordenada, segura y por supuesto que permita a todas aquellas personas que quieran venir a nuestro país hacerlo de una manera regulada y que de alguna manera también ellos tengan la seguridad de que van a venir en las condiciones que corresponden. Un llamado a ordenar la casa que sin embargo no está exento de críticas, aunque sin duda una nueva ley de migración era necesaria, pues la que estaba vigente no respondía a los flujos migratorios que se producen en la actualidad.